Música 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 Apuesto lo que quieras, nena Que como yo, que nunca otro verás Verás que ese corte Te revolerá, te lo voy a quitar Yo te voy a dejar Hasta que no pueda Ay mami si supieras Que hoy se te da, yo lo peguera Solo deje el corte Y la guillagera, no voy a parar Te lo voy a dejar Hasta que no puedas Y por si no lo sabes Tú no tengo, no tengo Barrio Y si yo te lo pongo Pongo, yo me pongo Mamá, tumba el tiquete y darte un viaje Con lo nuevo, mucha seducción Me lo deje pa' luego Porque si yo te lo pongo No respondo Lo vas a sentir hasta el fondo Dale, ven conversa Que quiero que la situación se ponga intensa Relájate, toma, confiace y no te pongas Mensa, mensa Dale pa' atrás duro en reversa Lo demás no te preocupes que no va a tener fuerza Y aprovéchate el momento Duro, duro siento Verás que no como cuenta Así que tú un besé fuerte Y esa guilla era un Santa Fe De mujeres que me esperan allá afuera Pero quiero contigo na' más Sin ropa ni na' Calladito pa' lo oscuro, nena Pero quiero contigo na' más Sin ropa ni na' Calladito pa' lo oscuro, nena Ay, mami, si supieras Que hoy se te da todo lo que quieras Solo dejé el corte y la guillagera No voy a parar Te lo voy a dejar Que no puedas Y por si no lo sabes Tú, yo no tengo uno Tengo varios Y si yo te lo pongo Yo me pongo su pelo La pachanga Que yo me la saco de la manga Me gusta como baila, mami, si tengo tan tanga Pégate, mami Pándale, no te pongas changa Que esta noche tuve lleno Vamos de parranda Si tu amiga se pone fraca Se va por banda En el carro es que manda Pa' darte duro Y los pelazos banda Duro, duro, mami Si es que manda Duro, duro, nena No te salgas Y quédate encima Si me subo el adrenalina Yo te metido sin gasolina Y quédate encima Si me subo el adrenalina Porque me quedo sin gasolina Ya, 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 ya Ha puesto lo que quieras Nena Que como yo Tú nunca otro verás Y ella es que ese corte Te repulera Lo va a quitar Yo te voy a dejarla Hasta que no puedas Ay, mami Si supieras Que hoy se te da Todo lo que quieras Solo dejé el corte Y la guillaera No voy a parar Te lo voy a dejarla Hasta que no puedas Puedas Y que si no lo sabes Tú como no tengo uno Tengo varios Y si yo te lo pongo Pongo Yo me pongo sin gasolina Papi Ya tú sabes Solo un toque De las dos nuevas amenazas Usando el charco Con montana En alcifeca Ja, ja, ja Tú sabes Mucha calidad Ruff Unis Desde la isla Desde el entretenimiento Al mar Mucha calidad Ruff Yo seré postulado Yo seré postulado Yo seré postulado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!